Música Vamos a quitar el filtro del gasoil Y vamos a soltar el filtro del gasoil Y vamos a soltar el módulo Antonio, el paso de rueda hay que quitarlo El lugar no está hecho ahí Vamos a quitar el... Y se mueve todo el coche El soporte hemos dado Está a contar los dos Música 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 O sea, a lo mejor es el que ha hecho que la correa se salga. Sí. ¿Aquí la trece? Ah. Gracias, Gata. ¿Aquí la trece? en su sitio perfecto y aquí también, y ahí, aquí está en su marca, aquí está en su marca con su marca, vale, y abajo la tenemos, aquí abajo la remarca blanca por la, ¿dónde otra? Dos vueltas y ya está, ya comprobamos función. Vamos a URI, a por un guante, a por este tensor, que es el culpable de sacar el ruidito que sacaba, que no lo vais a escuchar. porque no lo teníamos grabado, un ruidito así como de grillo que sacaba estando el motor al relentín y bueno, cuando lo acelerabas también. ¿Tonio? ¿Qué? Ahora te tienes que meter debajo y en el mismo sitio de antes, ancla, tú que sabes dónde. Vamos a cambiar la correa, me tiro la llave y pienso, ¿verdad? ¿Esa es tú, arrales, cara? Sí, sí. Si ha mostrado el ¿Tienen nervios? No ¿Seguro? Sí No 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 Wey, 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 wey